Él hizo la decisión por ustedes y por mí, y estaba dispuesto a pagar el precio supremo de ese sacrificio, y cuando tenemos un sacrificio adentro de nosotros, vamos a estar dispuestos a dar a alguien más. El dar, el fin, es como en principio, empezamos con la sangre, el fuego y el agua, y estamos regresando exactamente a eso. Cuando hay suficiente sangre, fuego y agua en usted, uno puede someterse a la cabeza de él. ¿Pueden decir amén? Cuando uno acepta su cabeza, como salario, él sabía, cuando él era rey, que no sabía lo que tenía que hacer. Entonces, él se puso de rey y dijo, tenía el plano dado por otra persona. No sabía cómo edificar, pero Dios le dio a él suficiente sabiduría. Pero de todas maneras, tuvo que ir a otra persona para recibir el conocimiento. Pero me gusta, me da gusto en este día saber que él tiene la cabeza para llegar hacia el camino, para llegar a la punta de la montaña. Vamos a orar por esta hermana, que tiene un problema con su espalda. ¿Dónde está la hermana que fue tocada? Sin no letras, danzando, gritando. Y Dios no tiene acepción de personas. Lo único que tenemos que hacer es poner la sangre en tu espalda. Quiero decirles, y yo les dije que es un principio. Y tú hablas a este cuerpo. ¿Has dado gracias a tu cuerpo porque te ha servido? Hay alma y espíritu en el cuerpo. No es el alma y espíritu principal, pero cuando el cuerpo está enfermo, la primera cosa que deben hacer es empezar a dar gracias al cuerpo. Y que la gratitud sale. Muchas veces su cuerpo no entiende por qué su alma y espíritu, alma y espíritu grandes, empujan a él como lo empujan. Y muchas veces el cuerpo se enoja. ¿Sabían eso? Y se revela. Y pueden pensar que estoy loca, si quieren, pero practiquen la cosa a ver si no funciona. ¿Han dicho algunos si la mano dolía? Pues manita, te doy gracias por ti. Si no fuera porque tú podrías escribir la palabra de Dios para que yo pudiera meditar sobre esta palabra. Yo no podría saber lo que yo sé ahora. Estaba diciendo recientemente, tuve un tremendo milagro aquí. Tenía como una verruga en un lado de mi nariz y me molestaba mucho. Al orar y hacer todo eso, me molestaba. Y quería sonar la nariz después de orar. Y mi uña cortó esa verruga. Y se abrió de par en par en par. Y mi nariz se enojó. Pueden decir lo que quieren, pero se enojó mucho y se hinchó. Y una verruga, pues no, 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 lunar. Es peligroso por el cáncer. Pero yo empecé a decir, nariz, lo siento mucho. Te doy gracias porque tú, nariz, has respirado todos estos años. Si no hubieras respirado todos estos años, yo no hubiera conocido a mi Señor y a mi Señor crucificado y resucitado. Y entonces, en pocos días, yo estaba en el edificio aquí al lado. No me acuerdo si era una noche del miércoles. No podríamos tener la clase de servicio aquí. Fui a mi casa y todavía tenía el lunar. Estaba trabajando como a las dos de la mañana. Me acosté. Y mi nariz empezó a tener comenzón. Y dije, ay, es mi nariz lastimada. Y sentí, y no tenía nada. Instantáneamente había desaparecido. No sabía cuándo se había desaparecido, de veras. Instantáneamente. Y yo pensé, ah, a lo mejor fue el otro lado de la nariz. Somos tremendos. Creemos que Dios va a hacer algo, pero cuando lo hace, pensamos que es el otro lado de la nariz. Vamos a aceptar esa cosa y recibir esa cosa de nuevo. No, puede ser al lado izquierdo. Tuve esa cosa durante años, estaba en el lado derecho. Entonces, puse mis anteojos y fui al baño. Y lo único que podría ver. No, puede ser una pequeña cicatriz o algo, pero está bien chiquito. No sé, puede ver. Y era una cosa muy grande para mí. Pero lo hago a cada rato. Demuestro gratitud a mi cuerpo. ¡Y Dios! Ten gracias a sus ojos, si están adoloridos. Porque han sufrido para que su alma y espíritu podria crecer en el Señor. Hablando de gratitud, somos bien ingratos. Nosotros, hablando de un puerco, un cerdo, pues, parecen enanos en comparación con nosotros en cuanto a la gratitud. Empiezan a practicar el aprecio cuando están enfermos. ¡Ya! El hermano Hunt dice que a sus ojos estaban, están mejor. El que estaba riendo, que estaba haciendo tanta risa, ¿verdad? Si hubieras estado tratando de... Si hubiera estado ahí haciendo la cosa en la carne, el hermano Hicks no hubiera tenido tanta risa. Y hubiera sido orgullo, el orgullo me hubiera cortado, ¿verdad? Pero nada más estaba chistoso. Por esa razón yo estaba riendo. Y me puse las rodillas. Pero no necesito a él, ¿para qué? Para ponerme de rodillas, acuérdense de eso. Pero estoy manteniendo al hermano Carter. Vamos a orar por él. Ya ha tenido dos operaciones. Han quitado dos discos ya de su columna. Y ya están queriendo la tercera operación. Piense que van a tener que quitar otro disco. Son operaciones muy delicadas. Si no hubiera sido por sus veinticuatro ancianos en su espina dorsal para mantener erecta su cabeza, no tendrían este mensaje. Le has dado gracias a tu espalda porque te ha mantenido de pie. Si no fuera por la espalda, no hubieran podido caminar a convención, aquí, entrar en el edificio. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar por este hermano. Y quiero... Vamos otra vez a la sangre. Y no tenemos que preocuparnos por el conocimiento de cómo hacer la cosa. Este cuerpo sabe cómo sanar a sí mismo. Alcen sus manos y vamos a creer al Señor. Alcen sus manos y vamos a creer al Señor. Alcen sus manos y vamos a creer al Señor. Alcen sus manos y vamos a creer al Señor. El hermano que estaba dando la clase en la mañana fue una bendición para todos nosotros. El hermano Shun, que estaba dando la clase en la mañana, fue una bendición. Estábamos acostando tarde y levantando temprano al día siguiente para venir aquí. Y realmente, realmente aprendimos cosas tremendas y fantásticas de la clase de administración del hermano Shun. Por la primera bendición... Gloria a Dios. Hace 15 años, el Señor hizo algo para mí y me derramó una taza de amor que estaba derramando durante muchos años y sabía que había perdido ese amor y tenía una taza de donde salía el agua. Pero esta convención ha significado tanto para mí que yo puedo regresar y reparar esa taza y yo quiero el amor de Jesucristo en mi vida. No hay nada como ese amor. Por esta razón estoy en esta cosa ahora, a causa del tremendo amor de Jesucristo. Hago cosas que no quiero hacer a causa del amor del Señor Jesucristo. Doy gracias a Dios por esta convención. Doy gracias por este líder. Y alabo a Dios por la palabra que hemos recibido. ¿Verdad que ha sido fantástico? Y apreciamos. Damos gracias a los pastores que hemos estado testificando. Gloria a Dios. Sí, estaba gozando de la convención. Pero doy gracias a Dios por Jesús en esta noche. Por su poder de salvación. No solamente su poder de salvación, sino su poder de guardar. También. La Biblia dijo que una vez había un hombre rico que fue a Jesús. Y le preguntó. Y le dijo acerca de un camino. Yo no sé acerca de ustedes. Pero yo vine a esta convención preguntando. Hacerte de un camino. Yo estaba necesitando nueva dirección. Necesitaba nueva luz a donde caminar. La palabra dice que debemos caminar en la luz como Él está en la luz. Y tener comunión los unos con nosotros. Y la sangre de Jesucristo a su Hijo. La impiedad de todo pecado. No podemos caminar en la luz. A menos que sepamos que es esa luz. Y yo he aprendido algo de luz. Y en esta convención he aprendido un nuevo camino. Y estamos tan cerca a casa que no podemos dar la vuelta ahora y regresar. Yo puedo ver que tengo un camino largo por delante. Pero hay alguien que puede hacer el tiempo. Y su nombre es Jesús. Y este hombre preguntó a Jesús. Y se vinculpó. ¿Qué debes hacer? ¿Qué debo hacer para heredar? Y yo tenía muchas posesiones. Muchas cosas que había hecho. Y Jesús dijo. Ven y vende todo lo que tienes. Y dálo al Señor. A Dios. Y sígueme a mí. Regresamos. Jesús regresa a la taza de vida. Y resuelva este camino. El mismo altar que nos salvó en el principio. El mismo altar que nos va a llevar adelante. Si solamente regresamos y toclamos las rodillas. Y decir Señor. Ten misericordia de mí. Somos pecadores. Salvos por la gracia. Solamente doy gracias por un mensaje. Que me ha mostrado el camino. Señor. Señor. Tengo tanto gusto de estar otra vez. He gozado de estos testimonios y esta convención. Y mi corazón se está derramando. Y quiero decir que amo a Jesús. Amo a Él porque Él me amó primero. Y amo a ustedes. Porque me aman. Amo a mi líder. Amo a mis líderes. Que Dios me ha dado. No solamente les amo. Sino los necesito. Los necesitamos. Yo creo que realmente no sabemos lo que vamos a llevar a casa. No sé. Realmente. Creo que no sé realmente lo que he aprendido en esta convención. Y voy a tardar tiempo. Yo sé que he conseguido semillas. Hay muchas cosas. Pero una cosa que sí permaneció en mi mente. Era esa figura mental. Que nos habló acerca de las vacas. Con la gratitud. La gratitud que podemos ser uno. Uno del grupo. Unidos. Necesitando. Los otros. Mi mente vio a una vaca sola. Con la tormenta cercana. Necesitamos los otros. Dios nos ha dado los unos a los otros. Mientras que estemos allá. Y esa tormenta que ya viene. Gracias por la tormenta. Con gratitud para la tormenta. Y masticando. Rumiendo la semilla. El Señor me enseñó cuando estaba enseñando esto. Que vamos a salir al otro lado de la tormenta. Y vamos a salir con mucha leche. Para dar a aquellos que vienen por detrás. Y vamos a salir con fortaleza de carne. Que ni siquiera hemos estado comiendo nosotros mismos. Dios me llamó de una profesión. Para hacerme predicador. Me sentí mal muchas veces. He acusado a personas. Pero últimamente. En los últimos seis meses. Él me ha dado la vuelta. Y me ha dado tanta gratitud. Tanta gratitud que me ha hecho predicador. Y he aprendido que el privilegio más grande en todo el mundo. Es compartir la palabra de Dios. Y trabajar con almas eternas. Es el llamamiento más alto. No hay un tejano. Un tejano masculino. Adulto que no tiene deseos de tener un rancho. Yo quería tener un rancho. Pero Dios me hizo pastor. En lugar de ganadero. No somos más que pastores. Y doy gracias a Dios. Que Él me ha llamado a ser pastor. Dios. Yo les amo. Gracias. 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 Cada uno de estos testimonios ha encontrado un lugar especial en nuestros corazones. El pastor en Tennessee, Memphis. Estaba pensando en un cuento que había oído acerca de un pastor del campo que llegaba al pueblo y llegaba cuando sentía que todo el mundo iba a estar en la plaza central. Y él encontraba un lugar bueno para predicar y llegó un sábado y subió una carretera de alguien y empezó a predicar y predicó más duro y más duro y más duro y al rato la congregación empezó a hacerse más delgado con menos gente, ¿verdad? pero al rato estaba casi con nada más dos almas y no podría entender porque las otras personas estaban saliendo y solamente quedó un hermano o una persona parada ahí oyendo y nada más estaba oyendo y oyendo y siguió predica y predica y el hermano del Señor quedó ahí y paró y dijo todo el mundo se ha ido ¿por qué te quedas? y dijo porque tú estás en mi carreta yo quiero tener algo en mi vagón que va a hacer que la gente quiera permanecer quiero tener un árbol de vida plantado ahí para que la gente permanezca y yo quiero quedarse pastor de Virginia pastor de Virginia una cosa que me emociona es que la hermana Hicks por medio de la palabra de Dios puede hacer cualquier cosa hermosa aún puede hacer que las nubes te tormenten puede cambiar puede cambiar cualquier cosa que pasa por nuestro camino hermoso y había veces cuando yo estaba en el mar era marinero antes de la marina y a veces decíamos a Dios ¿por qué empezaste esta tormenta? en medio del mar y pensamos y sabíamos que esa tormenta llegaba que Dios había mandado esa tormenta y Dios envió y Él envía las tormentas a nuestra vida para regar las semillas de vida que hay en nuestra casa de vida y antes cuando viene la tormenta cuando viene la tormenta a veces uno ni siquiera se puede acostar en su cama y dormir en el barco ¿verdad? las vueltas y vueltas y y David dijo que había regado su cama con lágrimas y muchas veces ni siquiera podríamos dormir era causa de la tormenta yo antes llegaba a mi oficina y me acostaba en el suelo para dormir porque yo entendía que con todo ese ese temblor yo me iba a caerme de la cama porque yo estaba hasta donde el lugar más bajo donde podría llegar en el suelo no me iba a caer de la cama entonces dormía bien en paz sobre el suelo rumiar y rumiar la palabra de Dios pero si no sabemos que no sabemos y pensamos que estamos más arriba de lo que somos lo que estamos al rato se va a caer pero si sabemos que no sabemos entonces vamos a estar en el suelo sabiendo a mi me gusta este tipo de conocimiento no tenía mucho de ese conocimiento antes de esta convención pero tengo algo ahora y la voy a llevar a voy a llevar a casa Jesucristo ha resucitado de nuevo en mi corazón ha resucitado ha resucitado de nuevo y yo resucitaré de nuevo y siento que tengo más tasa de vida en esta convención que he tenido la Biblia dice que sin fe es imposible complacer a Dios y muchas veces estamos como el hermano Brown buscando la fe necesitamos tener fuerza para seguir adelante con Dios y no hay ninguno de nosotros y no importa que virtudes o fuerzas podemos tener todo es debilidad realmente y trapos inmundos en los ojos de Dios pero en cuanto a seguir adelante necesitamos tener la fuerza de Él todos necesitamos lealtad de ninguna manera podemos ser leales fuera del Señor Jesucristo y nos ponemos de rodillas y le decimos Señor dame lealtad necesito lealtad y empezamos a buscar y buscar lealtad nada más para tener lealtad y decimos Señor dame vida Jesús y debemos hacer eso pero ya sabemos cómo plantar estos semillas estos árboles en nuestros corazones para hacer un altar de sacrificio y poner la sangre sobre nuestros corazones y permitir que Jesús venga a plantar un nuevo árbol en nuestros corazones un nuevo árbol de fuerza un nuevo árbol de lealtad en nuestros corazones para que de nueva luz entonces podemos tener el árbol de conocimiento de sinceridad para ser sinceros y caminar con Él y estar con Él todos hemos visto una visión hemos entendido cosas que nunca habíamos sentido antes que va a ser un guía para nosotros como el hermano dijo en medio de la tormenta pruebas y problemas gracias por a Dios por su palabra tremenda en nuestros corazones y todo lo que hemos oído ha sido como recordar de nuevo la convención y como dijo el hermano hace rato podemos seguir comiendo de la palabra de Dios y saber que la cosa más grande es que el principio y el fin son iguales y la cosa más grande que podemos hacer es encontrar un lugar en nuestro cuarto de oración día tras día y buscar nueva sangre de Jesús y decir límpiame tócame nuevamente con la sangre y cada vez Dios va a poner ese árbol ahí que necesitamos para el nuevo crecimiento un nuevo fruto de ese árbol de tal manera que podemos seguir adelante con Jesús han gozado de la palabra vamos a alabarle una vez más de la palabra alábele por lo que usted ha recibido de lo que él le ha dado a usted personalmente alábe lo que le ha dado a usted en esta convención ha sido bueno podemos decir que ha sido bueno haber estado aquí apreciamos la misericordia de Dios y la gracia de Dios que él ha venido a visitarnos con su poder y palabra y presencia gloriosa no porque merecemos sino a causa de su tremendo amor su tremendo nombre de ninguna manera van a ser iguales apreciamos los testimonios es interesante ver como la palabra sale en diferentes rayos de luz me gustaría si tuviéramos tiempo escuchar de cada uno en la congregación pero cuando lleguemos a la eternidad tendremos tiempo no vamos a ir a ningún lado personalmente y vamos a tener mucho tiempo para expresar y compartir toda la luz de Dios que hemos adquirido en esta jornada entonces apreciamos que han estado con nosotros y apreciamos sobre todo su grande cooperación aquí y vamos a estar van a decir algunas fechas algunas fechas para el año entrante por favor apunten el retiro ministerial va a ser en octubre 29 30 y 31 va a ser aquí pero también va a haber allá en México lo he visto verdad antes lo que dijo del hermano de Guatemala vamos a tener un retiro aquí para los ministros ahí en el edificio adjunto y si ustedes quieren podemos seguir con algunas de estas cosas estamos hablando de temas gigantescos que realmente realmente pueden ver por medio de los testimonios que que era el momento preciso que la próxima convención ministerial va a ser en marzo convención ministerial 25 25 al 28 de marzo 1980 si el señor tarda la convención anual internacional no va a ser como este año va a ser más o menos como el 4 de julio a ver primero de julio al 6 primero al 6 de julio no es empezar el sábado no hicimos un error primero al 6 de julio empieza un martes martes y era el tiempo que podríamos tomar no queremos que nuestros hermanos manejen el día 4 el día 4 es la independencia de los Estados Unidos es muy peligroso manejar nos vamos a empezar el martes y vamos a seguir hasta el domingo son 6 días martes al domingo para estar juntos otra convención como este año y si el señor tarda y estamos vivos vamos a estar aquí pero los que están vivos si no vivimos los vivos tendrán todavía su convención vamos a ponernos de pie una vez más a dar gracias a Dios por Jesús por su bendición y su bondad alzan sus manos y sus bolsas y sus bolsas ¡Vamos a recibir algunos para... No ordenamos a nadie que no hemos hablado, con quien no hemos hablado. Entonces vamos a ordenar a algunos pastores en esta noche. ¡Vamos a recibir algunos para... Dice el Señor, hija mía, hija mía, yo he visto el sacrificio que tú has dado, tú has hecho durante esta convención. He visto cómo has subido y cómo has bajado, he visto el sacrificio de ti subiendo y el sacrificio de ti bajando y estoy complacido contigo. ¡Vamos a recibir algunos para... ¿Está Rodolfo todavía? ¡Gracias! 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 Gracias.